Restos óseos encontrados por un equipo de arqueólogos australianos e indonesios apuntan a ser la primera evidencia conocida de un acto médico en la edad de piedra. El estudio se realizó con el Centro Indonesio de Arqueología, Lengua e Historia y la Universidad de Sydney, desde donde afirman que los restos son de hace unos 31.000 años y apuntan a que pertenecían a un niño al que se le amputó parte de la pierna izquierda. Este descubrimiento es la evidencia más antigua de un procedimiento de este tipo.